Hacer los sueños realidad, ahora ya es posible en Vigo, con esta pista de patinaje de hielo. Está ubicada en la Plaza del Rey y tiene vistas al Castro y a la Ría, el mejor entorno para disfrutar de un buen día de nieve bajo un sol espléndido. Disponemos aquí de 800 metros cuadrados, es un hielo natural producido, una serie de máquinas especializadas para producir el frío específico, para proporcionarnos el hielo. Y a ver, haylo, porque cuenta con 3 centímetros de hielo, lo más parecido a una pista profesional, y para profesionales sus patinadores, quizá les falte experiencia, pero el interés por mantenerse de pie, eso no tiene precio. Tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a... De momento son las primeras vueltas, entonces un poco mal. ¿Alguna caída? ¿Qué otra? Por ahora aún no, pero casi. Desde la barrera, todo es más sencillo. No se anima, ¿no? Hoy yo ya... ¿Pero qué se necesita para no tocar el suelo con el trasero? Bueno, lo más importante para defenderse es el equilibrio. Pero bueno, normalmente lo que se aconseja es que las primeras vueltas se den agarradas, y ahí la gente ya va tomando toma de contento con la nieve y tal, y va cogiendo equilibrio. Y poco a poco se van soltando. Y la mayoría de la gente que vino, pues, se defendió bastante bien a la hora de avanzar y patinar hacia adelante. Dicho así, parece fácil, pero no todos cogieron la lección al mismo ritmo. Lo más difícil todo, a mí me está resultando difícil todo. Hasta mantenerme de pie. Y si a ella le cuesta, pues miren a esta otra aspirante a patinadora. Claro que no todos se defienden de la misma manera sobre el hielo. Hay quien es capaz de dejarnos con la boca abierta. Si se han quedado con ganas de más, la pista les espera todos los días a partir de las 11 de la mañana. Por cierto, cuidado que se mojan. Gracias.